Hoy me vi al espejo con detenimiento. Ya no soy la misma de antes. Todo ha cambiado y puedo observar a mi pequeño Ayrton. Él no se merece lo que hemos vivido. Pienso en sus bracitos alrededor de mi cuello y sé que debo apartarlo. Así mi partida no lo afectará tanto. Natalia, mi pequeña, ella también fue forzada a madurar demasiado pronto. Pero al menos ella no tiene VIH. Ayrton y yo sí. Lejos están esos momentos en los que pensamos que podíamos ser una familia feliz. Yo le transmití el VIH Ayrton cuando le di de lactar. Fue un tiempo después que me enteré que mi esposa me lo había transmitido a mí antes de que nos abandonara. Miro a mis hijos y el dolor se vuelve más grande. Desde hace ocho años sobrevivimos como podemos. Todo lo que gano es para los chicos. Pero en ese proceso yo he perdido las ganas de vivir y solo me pregunto. ¿Por qué seguir luchando? Nuevamente me veo en el espejo y la niebla se visita. La respuesta está ahí. Mis hijos, es por ellos que me levanto cada día y sigo luchando. Les daré todo el amor que tengo para que cuando se vean el uno al otro no se sientan solos de nuevo. Aunque yo ya no esté.